La vejez es una experiencia creativa. Sin embargo, los modelos hasta ahora propuestos son poco atractivos. Tenemos que actualizarlos, los nuevos tiempos lo exigen. De unos años para acá se creó el término envejecimiento activo y saludable, que no se limita solamente a hacer del envejecimiento una experiencia positiva, sino que el bienestar personal, físico y psicológico se extiende. El término activo se amplía a dimensiones sociales, económicas, culturales, cívicas y hasta espirituales. Dicho de otra forma, al cumplir 60 años no se nos impide seguir desarrollándonos en el medio que más nos guste o donde podamos sentirnos y sabernos útiles. Las personas adultas mayores pueden continuar, si así lo desean, contribuyendo al bienestar de su familia, pero también al bienestar de su comunidad, participando en actividades culturales, cívicas, deportivas. Y la parte saludable no se refiere solamente a la ausencia de enfermedad, sino a toda esa estructura del Estado que nos apoya con campañas de promoción de la salud, de prevención de enfermedades y la atención sin discriminación cuando la necesitamos. Por supuesto, nuestra buena salud es parte de nuestro propio cuidado. Nadie puede hacer ejercicio por nosotros, nadie puede comer bien por nosotros, nadie puede descansar por nosotros, ¿verdad? La vida se está prolongando y es necesario hacernos responsables de esos años extras que nos toca vivir como generación. Los estereotipos de la eterna juventud no nos dan esperanza, nos invisibilizan y nos llenan de culpa por envejecer. El envejecimiento activo y saludable es una invitación, además de lo ya expuesto, a trabajar para que nuestro envejecimiento tenga calidad, dignidad y responsabilidad. Las nuevas generaciones de personas adultas mayores, si bien podemos decir que contamos con más información, si podemos decir que utilizamos más la tecnología, que tenemos más avances médicos y científicos que pueden ayudarnos a vivir mejor, cierto, pero también nos enfrentamos al crecimiento de la pobreza, de la enfermedad, del desempleo y de la falta de pensiones y jubilaciones para muchos sectores. La nueva generación de viejos y viejas tenemos nuevos retos, pero también sueños nuevos y ganas de seguir viviendo con alegría. Y parafraseando a Saramago, él decía, que cuántos años tengo, lo suficientes para hacer lo que quiero, lo que creo, para seguir disfrutando de la vida.